¿Cómo van a acusar a Pedro Castillo por traición a la patria? ¡Ay, Dios mío! Dos dedos de frente, dos dedos de frente. Es analfabeto. Él no entiende lo que es un Estado, una nación, lo que es la soberanía de un país, de una nación, de un reino. Él no entiende de estas cosas. ¿Cómo lo va? Y Dios mío, pero hay un poquito de cerebro. Lo que tienen en la cabeza, por Dios, que les enseñan en las universidades. Comiencen por devolver esos diplomas académicos y que les devuelvan la plata. Ustedes no entienden. No lo pueden acusar por traición a la patria. No sean burros. Animales, Dios mío. ¡Qué horror, qué horror! Es analfabeto. Es analfabeto. No entiende. No sabe lo que dice. Por Dios. Que Dios les bendiga.